... Vamos a ir al barrio Tío Rolo de Avellaneda al 6600. Lo hacemos en mi barrio Falta y ahí falta absolutamente de todo. No tienen agua potable, las zanjas están completamente deterioradas. Y además hay mal estado de las calles y obviamente el reclamo se extiende porque son varias décadas de un barrio con necesidades. Tío Rolo, en mi barrio Falta. Estamos ubicados en barrios Tío Rolo, un barrio que tiene muchísimos reclamos que van desde la falta de agua, luz, hasta el mal estado del pavimento y la falta de zanjeo. También casos como este, donde el agua potable termina socavando el pavimento desde hace meses y pese a los reclamos, nadie se está haciendo cargo de ayudar a estos vecinos. Nosotros estamos olvidados por la municipalidad desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos problemas de zanjeo, las zanjas se inundan cada vez que llueve, lluvias mínimas se inundan históricamente, nunca pasó, se inundan los vecinos directamente. Tenemos roturas de caño, se puso una planta de osmos inversa, pero nunca vinieron a arreglar los caños, así que tenemos roturas de caño en distintos sectores del barrio, aguas provinciales se han hecho los reclamos correspondientes y nunca tuvimos respuestas. También lo que es alumbrado público por el sector de Vicente Medina, tampoco hemos tenido respuesta, todo presentado por expediente como nos piden y en su forma. Nada, nada, lo que está afectado son más o menos entre 70 y 80 manzanas, somos muchas manzanas. En este estado se encuentran muchas de las calles de este barrio. Falta de asfalto, de mantenimiento e incluso, como en este caso, son los propios vecinos quienes terminan llenando parte de la calzada con diferentes elementos para que por lo menos los autos puedan transitar los días de lluvia. Es intransitable las calles, ahora ustedes lo van a ver. Y por suerte está seco, digamos. Bueno, ahora está seco, gracias a Dios, pero si no, no pueden entrar ustedes con el auto, no, 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 nadie, ni las motos, yo que... ¿Eso también implica que los remises a lo mejor no entren, que tampoco no entren ambulancias? Claro, aparte, bueno, la ambulancia, olvídate, no olvides, no, no, porque no te entran. La policía tampoco casi medio no entra por esa razón, cuando llueve es imposible entrar. También vinieron a hacer el mejorado, no tengo luz, no tengo zanjeo, pero pago impuesto. ¿Tema del agua? Al lado, dependemos de la Cuba, porque no tenemos agua. Bueno, ahora con las altas temperaturas que ya se empiezan a sentir, ¿cómo hacen? Olvidate, y nos arreglamos, como sea, pero, viste... ¿Cuánto hace que lo están padeciendo? Bueno, yo hace, si hay, siete años que vivo, y no tenemos agua, no tenemos red de agua. Ahora la hicieron, pero no la inauguraron. Cuando llueve se rebalsa, y está ahí dos o tres días el agua estancada. Con los chicos que pasan, van, vienen... Limpiamos, obvio, pero siempre queda el olor a la zanja, lo que sale. Igual el camión de la basura llega hasta la esquina donde hay pavimento, ahí dobla. Sí, es agua potable, se rompió el caño, y nunca lo vinieron a arreglar. Ya estoy hablando de meses, hice el reclamo, pero nunca me dio respuesta. Hasta le mandé fotos, pero no... ¿Esto está así todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. Teniendo en cuenta que en el barrio falta agua. Sí. Aparte, sí, 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 la verdad que es contradictorio ver tanta agua que se desperdicia. ¿Y qué respuesta te dieron? No, ninguna. ¿Ni siquiera que van a venir en algún momento? No, nada, 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 no. Lo único que me dijo es... Ay, por teléfono me lo dice. ¿Qué quería? ¿Que lo invité a comenazado? No sé, para avisarle de esto. De la otra cuadra para allá, hasta ahí nomás. El pavimento. Claro, y no pasaron por acá. Y acá están olvidados. Acá se olvidaron completamente.